La empresa Comenco, que es una empresa de Buenos Aires, está trabajando en lo que es el techo del gimnasio del polideportivo. Es una obra que va a llevar varios días. Se va a colocar una membrana de poliuretano expandido. Esto va sobre toda la superficie, se adhiere al formato que tiene el techo y después va pintado con una pintura acrílica. La función que cumple esta obra es que el techo forma una impermeabilidad para que no entre el agua. La chapa es térmica y hace que la chapa no transpire, así que cumple todas las funciones necesarias para que el gimnasio tenga sus necesidades deportivas. Así que esta obra que va a durar 5 o 10, bueno, esperemos que quede fantástica. Y el siguiente paso, vamos a continuar ahora cuando terminen las actividades de la Escuela Municipal de Deporte con lo que es la pintada interna. Y una vez que terminemos con esto, vamos a continuar con lo que se ha hablado antes, que va a ser el service al piso flotante. Las actividades se siguen realizando con novedad. Nosotros tenemos un personal que está encargado, que por ahí va indicando por qué puertas se debe ingresar. Por el hecho de que cuando se tira el purioletano expandido, tira un poquito también de esto, porque va hacia todos lados. Pero es algo ínfimo y no contaría lo que es la actividad desde adentro, porque obvio que no entra el purioletano adentro del gimnasio. Va desde el lado de afuera y no va desde el lado de adentro como se hacía en tiempos anteriores. Esto es una reglamentación nueva que se pide que vaya por afuera. Lo que corresponde a otras actividades que vamos realizando en el polideportivo, tenemos un equipo que está en Mendoza, que son los juveniles de handball. Están en el Nacional de Clubes, están a cargo hoy de los profes Matías Pérez y Gastón Bugallo. Así que les deseamos a nuestros alumnos y a nuestros profes y a esta actividad que es el mayor de los éxitos y que nos represente de la mejor manera como lo han hecho antes. ¡Gracias!